Buenos días hermanos y hermanas, hoy viernes 22, pues hoy las lecturas nos van a llevar un poco a, bueno es una parábola, a revisar lo del pueblo de Dios. Los viñadores homicidas, es hoy el evangelio, la parábola, que va de alguna manera a mostrar Jesús este relato como un compendio de toda la historia de la salvación y va a decir, es una clara alusión a los fariseos, a los doctores, a los fariseos, a toda esa clase religiosa, de que a partir de la historia todos los profetas murieron. Y que también de alguna manera va a morir el hijo de Dios, gracias a que ellos estaban planeando. Y les estaba diciendo, va a darle esta responsabilidad de la viña del pueblo de Dios, le va a dar a otro pueblo. Es una clara alusión también a la iglesia católica. Entonces ellos se van a sentir molestos y van a tratar de buscar la oportunidad de matarlo. En ese tiempo todavía no había esa posibilidad y van a estar como temerosos al pueblo que le consideraba un profeta. ¿Por qué el rechazo de Jesús al pueblo de Israel? Porque se habían perdido en ritos, se habían enseguecido en su poder, marginaban al pobre, a los enfermos, no ayudaban, no colaboraban con los más marginados. Entonces en ese caso Jesús va a decir que quiere dar a otra nación, a otro pueblo que produzca frutos buenos. Ya no desde una religión fría, sino desde el mismo Cristo, desde su predicación del reino. Esos frutos de conversión, frutos de justicia, frutos de rito pero que también de vida, de fe y de vida, de alegría, de paz. Entonces quiere esos frutos y esa responsabilidad la dio a la iglesia católica. Bien que mal con todos sus defectos la iglesia católica ya está dando frutos. Pues hay muchas cosas por hablar en este sentido. Ustedes pueblo de Dios dan muchos frutos. Sigamos así con la conversión. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.